Hoy no nos dejó el avión, estamos muy contentos por eso. Muy. Ya hasta me estoy abrochando el cinturón y no se ha subido nadie. Es nuestro primer vuelo que no está perdido. Empezando la gira de Riven a Roma. Probamos la cerveza de aquí de Colima, la Colimita, que está buenísima. Y ahorita nos trajeron a conocer Comala. Acabamos de terminar la primera transmisión desde aquí, desde Colima. ¿Qué tal estuvo el programa? ¡Wow! ¡Ribandísimo! Lo estamos pasando muy cool, el 91.3 Colima. Aunque no lo crean, si no, lo escuchamos en arroba.fm. Y felices. Felices. Felices de haber estado aquí en Colima. Ya nos vamos camino a Tepic. Porque mañana vamos a estar festejando el primer aniversario de Riven a Roma. Todo un éxito. Muy bien. Ese soy yo. Ya pueden reivindicar un manchín. ¿Pueden creer? 345 días de transmisión en un montón de lugares. Estamos muy contentos por eso. 365. De hecho, 365 días tiene el año. Pero no te preocupes, Nelly Brown. Si quieres agregarle 30 más, está bien. Mañana nos escuchamos Tepic. Cuídense. Gracias Colima, de verdad. Muchísimas gracias por tu atención. ¿Qué está haciendo, joven? Tepic. Muy bien. Qué oso. Sí, aunque ustedes no lo crean, nos encanta viajar en carretera. Hacer como 12 horas de recorrido. Hacer pipí en la carretera. Tomar cerveza dentro del coche. Soportante idiota. Pero ya casi llegamos a Tepic. Es lo bueno. ¡Wow! Él decía que nos vino a conocer el día de hoy. El señor Gallo que el día de hoy aquí presente en la gasolinera. Muy bien, gracias señor Gallo por hacer todo esto posible. Y el Eder, ¿no? También.